Loco, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Te vestiste ese QC para hoy día, para la premiación? Sí, pues sabía que ibas a venir y no quería quedar mal. ¡Té, QC! ¡Té, QC! ¡Té, QC! ¡Té, QC! Mauricio, pañuelo, pañuelo, pañuelo. Más arriba, más arriba, un poquito más arriba. Un poquito, ahí está, ahí está, ahí está perfecto. Candidato, solo quiero decirle una cosa. No le puedo decir que gane el mejor, que gane el menos malo. Si sale campeón Colo-Colo, te venía a presentar los Top 5 con nosotros, dame una semana para pensarlo. ¡Gracias!